Proteger la marca, el logo, los diseños de envases y etiquetas, slogans, es lo común. Hoy pueden también protegerse intangibles como aromas, sonidos y también colores para que sean de uso exclusivo de una empresa y o sus marcas. Proteger estos activos intangibles es clave, ya que hoy estos pueden expresarse en el balance de una empresa con todos los beneficios que eso conlleva. En su lucha por la diferenciación, las marcas deben ir más allá de lo legal. Su estrategia de comunicación para permanecer en las mentes y corazones de los consumidores es tanto o más importante para poder apropiarse de temas, sentimientos, ocasiones y así bloquear a los competidores. El silencio, producido por el exceso de inversión en otros temas, importantes por cierto, como innovación, distribución, promoción al trade, dejan a muchas marcas con escasos o mínimos presupuestos para invertir en comunicaciones que hoy son tremendamente versátiles y son los que realmente permiten el diálogo entre las marcas y sus clientes. Los invito a leer más sobre este tema en mi columna Análisis Estratégico, publicada hoy aquí en Expreso, en sus ediciones Digital e Impresa.